Con el fin de que las plantas crezcan, ellas necesitan aportes de dióxido de carbono, agua y energía. El proceso químico por el cual las plantas utilizan estos recursos para la fabricación de glucosa se llama fotosíntesis. En el proceso, el oxígeno es producido como un subproducto. La energía para la fotosíntesis se origina en el sol y llega a la tierra como luz solar. Esta luz se comporta tanto como onda y como partícula. Las partículas o fotones son las unidades de luz más pequeñas. Los fotones oxígenan a lo largo de un camino que se mide en longitudes de onda. La luz emitida por el sol contiene los fotones y un amplio espectro de longitudes de onda llamado espectro electromagnético. Los organismos fotosintéticos utilizan sólo una pequeña porción del espectro electromagnético llamado luz visible. Los organismos fotosintéticos contienen pigmentos que facilitan la captura de longitudes de onda de la luz en el rango de luz visible. El color del pigmento proviene de longitudes de onda de luz reflejada. Las plantas son de color verde ya que reflejan longitudes de onda de luz amarilla y verde. Las longitudes de onda de luz roja y azul son absorbidas por estos pigmentos y proporcionan energía que se utiliza en la fotosíntesis. Dentro de los organismos fotosintéticos eucariotas, también conocidos como fotoautotrofos, las reacciones químicas de la fotosíntesis se producen dentro de las células vegetales en estructuras especializadas, conocidas como cloroplastos. La fotosíntesis se compone de dos tipos de reacciones, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Dentro de los cloroplastos hay pequeñas estructuras con forma de discos llamadas tilacoides, que están rodeados por un espacio lleno de líquido llamado estroma. Las reacciones que se utiliza en la glucosa, el ciclo de Calvin, ocurren en el estroma. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en los tilacoides. Es aquí donde se inicia la conversión de energía luminosa en energía química. En la mayoría de los organismos fotosintéticos, los tilacoides contienen pares de fotosistemas, llamados fotosistema 1 y fotosistema 2, que trabajan conjuntamente para producir la energía que luego utilizarán en el estroma para la fabricación de los azúcares. Los fotosistemas de los tilacoides cuentan de una red de moléculas de pigmento, accesorio y clorofila, las moléculas que absorben los fotones de la luz. Dentro de las moléculas de pigmento, la energía lumínica absorbida excita a los electrones a un estado superior. Los fotosistemas canalizarán la energía de excitación recolectada por las moléculas de pigmentos a un centro de reacción, que constituye de una molécula clorofila alfa asociada a proteínas, que luego pasará a los electrones a una serie de proteínas localizadas en la membrana del tilacoide. Los fotones de luz inciden en los fotosistemas 1 y 2 al mismo tiempo. Vamos a examinar lo que sucede con los fotones que inciden al fotosistema 2 en primer lugar. Los electrones energizados son pasados desde el centro de reacción del fotosistema 2 a la cadena de transporte de electrones. Los electrones perdidos por el fotosistema 2 se sustituyen por un proceso llamado fotólicis, que consiste en la oxidación de una molécula de agua produciendo electrones libres y gas oxígeno. Si bien este gas es un subproducto de la fotosíntesis, también es un ingrediente importante para las vías de la respiración celular. A medida que los electrones pasan a través de la cadena de transporte de electrones, la energía de los electrones se utiliza para bombear iones de hidrógeno desde el estroma al tilacoide, creando un gradiente de concentración. Este gradiente proporciona la energía necesaria para que una proteína llamada ATP sintetasa fosforil al ADP para formar ATP. Los electrones de baja energía que abandonan el fotosistema 2 son transportados al fotosistema 1. En el fotosistema 1, los electrones de baja energía son reenergizados y pasan a través de una cadena de transporte de electrones en la que se usan para reducir al transportador de NADP a NADPH. Cuando el cronoplasto está recibiendo un suministro constante de fotones, las moléculas de ATP y NADPH están siendo rápidamente proporcionadas a las vías metabólicas en el estroma. Por lo tanto, el ATP y el NADPH formado durante las reacciones dependientes de la luz se utilizan en el estroma para aportar energía a las reacciones del ciclo de Calvin. Utilizando energía del sol, junto con aportes de agua y dióxido de carbono, las plantas actúan como fábricas de glucosa. Los organismos fotosintéticos son los principales productores de glucosa en el planeta. También producen oxígeno como subproducto y así sirven como una base para la vida, suministrando alimento y oxígeno para las cadenas alimentarias complejas tanto en la Tierra como en los océanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!